Hoy les voy a relatar lo que ocurrió entre Bárbara y Sergio, dos individuos que se forjaron una amistad en el programa, y que se mostraban como modelos de convivencia hasta que se desató el conflicto. Todo se originó cuando Sergio le hizo un comentario a Bárbara que ella interpretó como una ofensa y una injuria. Según Bárbara, Sergio le dijo algo que afectaba su imagen profesional y su trabajo, y que además era falso. Sergio se excusó diciendo que solo era una broma y que no tenía ánimo de perjudicarla. La discusión se intensificó y Bárbara no pudo reprimir las lágrimas. Ella le reprochó a Sergio que le había pedido a la audiencia que lo votara y que lo defendía dentro del programa, pero que él le había devuelto el favor con una traición. Sergio le pidió que dejara de llorar y que hablaran con serenidad, pero Bárbara se sintió más agraviada, y le dijo que no podía controlar su llanto. La escena fue presenciada por el resto de los concursantes, que intentaron mediar y consolarlos. Al final, Bárbara le dijo a Sergio que le había dolido profundamente lo que le hizo, y que no quería seguir hablando con él. Sergio se quedó sin argumentos y se retiró. ¿Qué sucederá con esta pareja de amigos? ¿Podrán reconciliarse o se convertirán en rivales? ¿Cómo afectará esto a su permanencia en el reality show? Recordemos que el vencedor se llevará un premio millonario que podría cambiar su vida para siempre. ¿Será este el epílogo de su amistad o el inicio de una confrontación sin tregua? No se pierdan el próximo capítulo para saber más. Cara sonriendo con superioridad.